Bueno, como argentinos que somos, vamos a iniciar este momento entonando el himno. Y así como muchas veces hemos puesto la camiseta para que Messi haga un gol, ahora nos pongamos la camiseta para que la ciencia haga el gol de la tercera a los que la están pasando mal, a los que están sufriendo. Nos vamos a poner la camiseta argentina para que este mundial, que si la pandemia la gane el mundo, en especial que la gane Argentina y que la gane San Juan. Me tenia entera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva Argentina! Bueno, eso es lo grandioso de la crisis. Crisis es crecimiento. Bueno, estamos creciendo como vecindario. Cada uno transmite su riqueza. La riqueza de la psicología. Para terminar, les invito a todos que creen en algo trascendental. Los cristianos le llamamos Jesús, los evangélicos Jesús, otros les pueden llamar Dios, pero bueno, muchos creo que tenemos la confianza en un ser trascendental que nos ama, que nos cuida. Y a mí siempre me gusta al llegar a la noche hacerme esta pregunta y se la invito a ustedes también para que se la hagan, que es en qué lugar del día, en qué momento del día, en qué situación Jesús pasó haciendo el bien o Dios pasó haciendo el bien. Porque si descubrimos por dónde pasó, mañana se va a dejar encontrar ahí. Entonces, mañana lo buscaremos por ahí. Eso es para que cuando se acuesten y piensen, ¿por dónde Jesús me acarició hoy? Y segundo, hoy pensaba en un texto bíblico que relata un hecho donde estaba el pueblo de Israel, en la Biblia sale esto, estaba el pueblo de Israel que tenía que luchar y tenía que luchar con un ejército muy grande que tenía todas de perder. Entonces Moisés, que era un hombre grande y ya no podía tener un estilo de vida, dijo yo me voy a quedar a rezar. Y dice el texto que mientras Moisés tenía los brazos elevados, el pueblo de Israel, que era minoría, iba venciendo. Cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo de Israel, que era minoría, iba perdiendo. Bueno, esto tiene una enseñanza. Nosotros no nos queda otra que estar en la casa con los brazos elevados, no literalmente, sino quiere decir quedarnos en la casa rezando para que Jesús salga a la calle y venza al enemigo invisible que tenemos. Es enemigo invisible, pero nosotros tenemos a alguien vencedor que es Jesús y que él sí quiere estar en la calle y necesita de nuestra oración. para que él sí salga y haga lío, salga y termine con este enemigo invisible y podamos volver a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Ser feliz. Ese es el sueño de Dios, que seamos felices. Entonces vamos a finalizar con un momento de oración y vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confiamos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confiamos. Si un padre y una madre se olvidan de sus hijos, yo nunca me olvidaré. Es así, Dios nos olvida de nosotros, Dios está con nosotros y quiere hacer lío. Solo necesita de nuestra oración para que abramos las puertas y él entre y haga lo que tiene que hacer. A descansar, a disfrutar estas vacaciones. Y ahora sí termino con esto. Vacaciones viene del latín, que es bachare. Y bachare significa sustituir las actividades. Bueno, ahora nos toca estar de vacaciones en la casa. Sustituir las actividades normales que tenemos por unas actividades distintas en la casa. Que es hacer el bien, que es amar, que es recrearnos y cuidar al otro estando en casa. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!